Hola, soy Albert Marte y en esta ocasión quiero compartir contigo esta breve reflexión sobre el niño y la vela. Una vez, una madre estaba viviendo lo peor que le puede pasar a un ser humano. Su hijo había muerto y desde su partida esta no quería comer, no podía dormir y se pasaba el día entero llorando. Un día un ángel se le presenta y le dice, por favor no llores más, a lo que esta le respondió, es que no puedo porque el simple hecho de saber que no lo voy a volver a ver no me deja vivir en paz. El ángel le pregunta, ¿quieres verlo? Y esta le respondió, claro que sí. El ángel la agarra por una mano, la lleva al cielo y cuando está en el cielo le muestra un montón de niños todos vestidos de blanco con una velita encendida en sus manos. La mujer le pregunta, ¿qué es esto? A lo que él le respondió, son los niños que han muerto. Como son angelitos, hacemos este recorrido todos los días aquí en el cielo. La mujer le pregunta, ¿y mi hijo está ahí? Y el ángel le respondió, claro que sí, quiero verlo. Le dice, no te preocupes que lo vas a ver. Pasan cientos y cientos de niños. A lo lejos, ella ve a su hijo que viene avanzando con la velita en la mano, pero algo le llamó la atención. Y es que de todos los niños que estaban allí, el único que tenía la velita apagada era su hijo. Cuando ésta lo abraza, le pregunta, hijo, ¿por qué tu velita está apagada? ¿Es que no la encienden como los demás niños? Y este le respondió, claro que sí, mami. Mi velita la encienden todos los días, lo que pasa que tú la apagas todas las noches con tus lágrimas. Por eso, si perdiste un ser querido, llámese padre, madre, hermano, hermana, hijo o hija, por favor no lo llores más para que no le apagues la velita que tiene encendida en el cielo. Si tienes algún amigo o pariente que ha perdido un ser querido, comparte este video. Muy buenos días, estimados amigos, amados televidente. Muy buenos días, República Dominicana. Buenos días a todas esas personas que nos siguen a través del mundo. Gracias a la tecnología que permite esta conexión. Bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias ITV y mucho más. Elio Valdés, Martín Severino. Tienen el placer esta mañana del 20 de agosto del 2020, miércoles, jueves, perdón, hoy es jueves, antesala del fin de semana. Don Elio Valdés, buenos días. ¿Cómo que antesala del fin de semana? El jueves, antesala del fin de semana. Aquí hace tiempo que no se sabe, que no se disfruta la frase. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ustedes, los bailadores de sol. No, no, no vean con bailadores, aquí no se baila ya. Que los viernes se iban a bailar sol. Eso fue Bulín, eso fue Bulín que hizo un lío en una fiesta por allá por Villa Altagracia y se metió la poli. Ya aquí no, esos son los reggaetoneros que hacen su lío. No, aquí eso de que perico rispeado, en teleoferta, en los tacitas, en el honro. Eso se acabó ya. Eso se acabó. Yo dije que no vamos, que usted está riendo. Porque yo sé lo tuyo. No, yo. Yo me voy a contar lo tuyo. No. Porque usted ve Martín así calladito, pues me voy a contar lo de él. Su salsa por dentro, su orégano, su orégano con ajo lo tienen por dentro. No, orégano con ajo. Con ajo. O sea, aquí ya eso se acabó. Dije que, ¿dónde están ustedes los viernes? Era así, no vamos a entrar en lugar. Ustedes saben, se reunían en el grupo ahí a compartir su frecosa, a tertuliar hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Y eso no pasa. Y que viernes social. Esto es un viernes social. Esa salsa ni la ponen. El Jay Capellán, yo le dije que estoy a Jay, ¿qué pasa? ¿Cómo la pongo? Por cierto, Jay, esperamos que te recupere pronto el COVID-19. Fue diagnosticado con COVID-19. Su esposa no, no. La periodista de ese y en... Ay, no fue el nombre de ella. Mata. Mata. Capellán ha pedido eso. Está bien. Eh, 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 no. Salió en negativo, pero está positivo y él se está recuperando satisfactoriamente. Jay, que espero que te recupere pronto. Por cierto, destacado también el locutor salsero, y disculpa en la introducción, o sea, una queja porque me llegan, me llegan, tú sabes que me llegan. Eh, Río Blondi, eh, su hijo tenía signo de COVID, los síntomas, tos, fiebre, ¿no? Después de más de dos semanas haciendo penudia para hacer la prueba, él y a su hijo. Hace 15 días que están esperando los resultados. ¿Y dónde se realizaron la prueba? Un laboratorio. Llamó y todo y dijeron, ¿sabes lo que le dijeron? Venga, llame dentro de una semana que van a salir unos resultados. Quizá el suyo salga ahí. Oigan como esto. Quizá el suyo salga ahí. Espero que sea negativo, distinguido Río Blondi, que esos, esos resultados, su análisis del COVID de usted y su hijo, espero que sean negativos, de verdad que sí. Pero así anda el país, así que esto se acabó. Dice, este es un viernes social, ¿sabes salsa? Viernes social, eso no se usa. Yo no la pongo. Dice, pero el fin de semana aquí no. No, no, no. Ustedes los bailadores son y todo eso deben de sentirse preocupados. Bueno, y menos ahora. Ya viene la vacuna, gracias a mí. Menos ahora. Dicenme una baila en este país, si Dios lo permite. Mira, tiene madre. Si esa vacuna sale en octubre aquí, oye, Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, él sabe. Vamos a faltar pies. Tira. Bueno, en el día de hoy, muchas informaciones que contarle, balance del COVID-19, cómo siguen, cuáles fueron las decisiones del gabinete médico, el gabinete que se está... El gabinete de salud. Exacto, el gabinete de salud que se estará encargando de todo lo que tiene que ver específicamente con COVID-19, las reacciones de diferentes políticos del país, todo lo que está sucediendo en el interior, fuertes denuncias. Ahí están exclamando y pidiendo los comerciantes de comida rápida, Elio, pidiendo que lo dejen operar en medio del toque de queda, que están secos. Eso hay que hablarlo más adelante. Sí, sí, eso hay que hablarlo. Ese reclamo es justo. Un tema muy preocupante. Le digo justo, después ahorita lo analizamos, que yo creo que es reclamo justo. Sí, sí, sí. Entiendo que sí que se puede, pero todo este contenido no lo podemos desarrollar sin presentar la oración del día. Pero claro que sí, este jueves 20 del 2020. Por cierto, 20 del 2020. Vamos bien, vamos avanzando. Estamos subiendo de nivel de Jumanji. Estamos sobreviviendo. Está loco por llegar a decir. Hay que sobrevivir a este año. Oiga, si usted superó este año, usted es un héroe. Un campeón. Un héroe, un héroe. Usted le ganó, por cierto, esperamos que recupere pronto Jack Peneno, que también estaba eterno. Campeón de la bolita del mundo. Los que nacimos los 80, tuvimos el privilegio de ver la lucha en color visión los fines de semana. Y mi vieja una vez me llevó ahí, ¿cómo se llama? Al lado del parque Riquillo. Al Teo Cruz. Teo Cruz, no. Teo Cruz. Al parque allá. Sí, que había, que ahora pusieron una tienda detrás, perdón, la cuña, de la Gran Viera, o la California, no sé, ahí atrás, no recuerdo cómo se llama el club. Un héroe. Yo te mando la de allá, veneno, ¿sí usted? No te ríes. Una de las mejores películas que se ha hecho en el país es la que se relata. Para mí la mejor película que se ha hecho en República Dominicana es el Sala de Veneno, que relata parte de la historia de este típico, de este héroe nacional, por así decirlo, héroe e ídolo de muchas generaciones. Que ya veneno el culpable es que nosotros creamos los luchadores. ¿Qué es lo que usted está riendo? ¿Cómo el culpable? Yo veo la lucha. Ah, ok. La WWE yo la veo. Ah. Que yo me siento en mi... No, no, cuidado con lo que usted piensa, amigo mío, televidente, yo veo la lucha. No, está bien. Porque no me gusta que hablan mucho, pero yo veo la lucha todavía. Y vos combates, no, no. La veneno el culpable es que uno crea a los luchadores, que uno sabe que usted hace, pues no le gusta, se entertiene. Usted está oyendo, señor director. Uno entertiene a verla y de vez en cuando, usted ría, son cosas que uno ve. Señor director, usted está oyendo. Yo tengo colega que ve en novela. Oye, vamos a la oración, señor director. Póngame la oración en pantalla de este jueves 20 de agosto del año 2020. Y esta oración dice de la siguiente manera. Amado Dios bondadoso y omnipotente, hoy me acerco hasta ti, lleno de dicha y esperanza, a darte gracias por permitirme despertar en este hermoso día. Gracias por todas las bendiciones con las que tú colmas mi vida. Gracias por la salud, por los alimentos, por la familia y porque me das la fuerza y la voluntad de avanzar cada mañana en el camino que me conduce a mis sueños. Te ofrezco todos mis pensamientos, todas mis palabras y cada una de mis acciones de este nuevo día. Te suplico, amado Señor, que seas tú orientando mis pasos y mis decisiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo elevamos esta oración. Amén, amén. Esta oración, como cada mañana, en honor a las personas que se encuentran afectadas de COVID-19, así como también al gran número de personas en nuestro país y en el resto del mundo que ha perdido la vida a causa de este poderoso virus cada día. Estamos esperanzados en que los científicos y especialistas que trabajan arduamente, arduamente en distintas partes del mundo, puedan dar con la vacuna, don Helio Valdés, para superar esta situación de COVID-19. Y hablando de COVID-19, es importante que pasemos balance a la situación e incidencias de este. En nuestro país, en el día de ayer, el boletín indicaba los nuevos datos y los nuevos resultados. Más de mil casos, no, perdón. No, cuatro mil pruebas y más de mil casos. Cuatro mil casos. Mil cuatro casos. Mil cuatro casos y doce fallecimientos. Ah, si me lo he, me lo he, mil cuatro casos. Sí, exactamente. Exacto, mil cuatro casos y doce fallecimientos. Es el resultado del día de ayer. Ya superamos los mil quinientas muertes. Exactamente mil quinientas, una persona, han muerto a causa de COVID-19. Los casos confirmados totales son ochenta y ocho mil ciento veintisiete. Y así anda esa situación. Los casos en aislamiento son veintidós mil novecientos seis. Como ustedes bien saben, que le habíamos informado aquí en Noticias ITV, el gobierno anunció de que dará seguimiento y controla estos casos detectados. Estamos hablando de que veintidós mil personas están en su casa con COVID-19. Que hay que darle rastreo. Porque esas personas en su casa, aparte de que están afectadas de COVID-19, pueden representar un alto peligro para las personas que no están contagiadas. Sí, hay que hablar de esos casos, que hay que darle seguimiento, entiendo como hemos planteado otras veces, personalizado. O sea, que era una comisión, yo entiendo que municipales, la comisión municipal, que era una subcomisión pequeña, que en tal sector hay diez casos, vamos a ver cómo van esos casos, cómo van evolucionando, vamos a hacer la prueba a él, porque hay que ver a ella o a él, a sus familiares más cercanos. Pero en esa misma tenor del COVID, lo que anunció el gobierno en el día de ayer. Exacto, entre esas medidas está que seguirá dando seguimiento a esos casos, así como también la contratación, no la contratación, la importante contratación de mil médicos, Elio Valdés. Que eso es importante. Mil médicos en su casa, haciendo nada, en medio de esta... Para que lo sepa. Y no haciendo nada por gusto de ellos, que cabe aclarar. No, al contrario, porque yo no entendía que esta profesión, la medicina, cuando usted terminaba, tenía un trabajo garantizado. No, pero escúchame, para mí era así. Aquí en este país. Para mí era, usted salía de la carrera de medicina, o en la UAB donde sea, donde usted lo hiciera, y usted estaba garantizado. Dice, ven, terminate, métete aquí ya. Aquí en este país, está garantizado. Cuando yo oigo lo de Luis Abinader ayer, que contrataba el presidente electo, ya hay que decirle presidente, no se acostumbra todavía. Señor presidente. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República 2020-2024, Luis Rodolfo Abinader Corona. Cuando yo lo escuché ayer, tú sabes, y que te protejo todo como es. Por cierto, abro un paréntesis. Pésima, milagros, milagros. La diva, una maestría de ceremonia en un salón del Palacio Nacional, no es la misma maestría de ceremonia ni el mismo tono de voz de unos eventos musicales o eventos seculares. No es lo mismo. Tienes que manejar, no me gustó lo que haya ido. No, 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 no. Primera vez. Milagros, hay que orientarle en eso. Hermano, hermano, yo no soy experto en maestría de ceremonia, pero todos los que hicimos o nos capacitamos en locución, hicimos maestría de ceremonia y hicimos hasta diplomado en comunicación, sabemos que el mensaje de la voz es importante. Tú no puedes referirte a las autoridades como el presidente presente. Entonces primero se menciona el presidente. La vicepresidentidad además. Entonces puedes decir, las autoridades presentes, ¿qué es esto? Entonces, bueno, no, 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 y además ese sonido. Pésimo. Que no tuvieron tiempo para organizar ese sonido. Eso el encargado tiene que ser ella. Sí, sí. Tú no, con maestría de ceremonia, más que tú eres el rostro, y antes de ir a la medida, abro el paréntesis, porque ayer lo vi en milagros, me dio hasta pena. Yo digo, así no. Así no, el Estado no se maneja así. Mucho menos una ceremonia. Un asunto tan importante como lo de ayer. Un acto protocolar de presidencial. No tiene presidencial. Tiene que tener, manejar ese tacto. Y antes del presidente llegar, media hora antes, usted está en el salón y prueba todo. No tú manda ni qué. Martín, voy a averiguar cómo va el sonido. No, usted va. Prende el micrófono. Uno, no, no, súbelo, bájalo. Es el tono, es el tono del presidente. Es el micrófono del presidente. Oye, ese micrófono no le pone la mano a nadie. Oye, este es el micrófono de la vicepresidenta. Eso no le pone la mano a nadie. ¿Dos micrófonos? Nadie le pone la mano. Pero tú lo escuchaste. Claro, claro. Este es el mío, papá. Este es mi micrófono. Y este es el micrófono que va a usar los demás. Uno, ok, perfecto. Ya. Movió un micrófono y dije, como si fuera una rueda de prensa de una junta de vecinos. Dije, pongo un micrófono para acá. Y yo, no, eso no se usa ayer. El agros, actualízate. Micrófono del presidente y la vicepresidenta. O sea, si no hay, cómpralo. Que Imar Chena dejó todo eso. Micrófono de madre va en palacio. Si el micrófono de qué. Venga, presidente. No, eso no se usa ya. Con el presidente, no. Y la vicepresidenta, no, por favor. Ubícate, milagro. Tu micrófono. Dígale tu micrófono. Y uno para moverlo. Uno puede decir que el micrófono es tuyo, dáselo a otro. No. Tu micrófono no se toca. Ni al presidente y vicepresidenta. Entonces tú buscas dos más para los que vayan a intervenir. Digo porque veía eso muy feo ayer. En medio de la red de prensa hay que mover los micrófono más del presidente. O sea, tú no sabías que iba a hablar el presidente. Pero milagro, vete orientando. Te ve muy feo ayer. Por cierto, entonces sobre las medidas. Yo este día que los médicos salían del país, cuando se graduaban, tenían empleos. Mucho más en esta pandemia. Cuando yo escucho a Luis Sabina de decir que he contratado a mil médicos, al parecer, como tú dices, Martín, estaban en sus casas. Pero a esto, señor presidente, yo creo también que en enfermeras. Claro. Y otro personal médico, como el camillero, como tal enfermera, el camillero. Toda la planta. Hay como tres cosas más que tienen que ver con el asunto de los hospitales, del personal médico. Que yo entiendo que más adelante, no muy lejano, el presidente también tendrá que contratar enfermeras. Ese personal enfermera, esa mano derecha del médico, están cansados. Y el Sindicato Nacional de Enfermería debería de estar haciendo un escauteo. No, no, ya lo hicieron. Lo que pasa es que las pasadas autoridades no le hicieron nada. ¿Acaso? Que hablen con Luis ahora para que vean las posibilidades de que también contraten médicos. Digo, enfermeras. Claro, que son muy necesarias las enfermeras. No, no, la mano derecha. Muy necesarias. La mano derecha del presidente, de los médicos. Entonces, estaba diciendo las medidas. Yo las comparto, de decir que van a pedir unas 100 mil pruebas, vienen el martes PCR, eso es importante. Decir de que van a dar seguimiento personalizado a los casos, decir de la inversión de dinero, decir de que están trabajando ya de manera directa, eso es importante. Lo que uno espera es que se cumpla. Y otra cosa importante es que diariamente se estarán realizando un total de 7 mil pruebas PCR para ayudar a lo que es el diagnóstico y continuidad del seguimiento continuo a lo que es la enfermedad. Esas son medidas muy importantes y tal y como tú dices, Elio, lo que esperamos es que las mismas puedan cumplirse y puedan desarrollarse. Eso es muy, muy bueno y una muy buena iniciativa por parte del gobierno, la cual esperamos se ponga en marcha ya. Esos mil médicos que fueron contratados, hay que resaltar que estarán recibiendo, por decirlo así, una instrucción breve, un curso breve, de lo que es el manejo de COVID-19, de pacientes de COVID-19 y todo lo demás. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien también estuvo en el acto como parte de este importante gabinete. Que condujo prácticamente todo el acto. Exacto, como parte de este gabinete. Que me gustó lo de ella. También estuvo ahí. Mira, y muchas reacciones han traído... Escúchame, los puntos más importantes, ando buscando de lo de ayer, que me gustó el manejo de la vicepresidenta, no la vi con protagonismo, no se vio como una pasarrera, se vio sobria, se le vio esa madurez de Estado. Yo no sabía que ya Raquel me sorprendió, Raquel Peña de verdad me sorprendió bastante. Y me gustó el manejo que ella le dio a eso. Y el tono de voz. Pero estoy diciendo que las cosas, cuando tú estás en algo así, en campaña tú la veías sumisa, pero la veía ayer como una gerente, que eso es lo que se necesita la vicepresidenta. Ustedes oigan esto, aumento el presupuesto de salud pública a 66 mil millones de pesos, se mantiene vigente el toque de queda, de la misma condición, que no me gustó ese asunto ahí, pero está bien, va a ser reforzada por la policía, que lo intenta porque la policía está en los barrios. ¿Tú viste a la fiesta de bullying? ¿Ya te estás riendo? ¿Tú estás bien a la fiesta? Yo no. ¿Está bien? Yo soy un ciudadano que respeta las disposiciones. Ampliar acciones de educación, comunicación y riesgo de prevención del COVID-19, distribuir kits para manejo de casos leves, que incluye, oigan esto, eso está muy bueno, mascarillas, acetaminofén, vitaminas, gel de higiene de las manos y material educativo. Es un kit que va a preparar el gobierno para ser distribuidos. ¿Qué es lo que yo estaba hablando? ¿Tú te acuerdas una vez que yo dije, es que el Estado tiene que darte la forma de evitar el COVID-19? Claro. Pero venga acá, ok, muy bien. Agilizar la entrega de resultados y aumentar de unas 3,000 a 7,000. Aumentar, agilizar la prueba de resultados, es muy importante. Claro. Porque tú en una prueba, mire, River Blond, 15 días se hizo la prueba. Si Dios lo libre da positivo, ¿con cuánta gente le ha hablado? No, es que cuando le vengan a entregar ese resultado, en caso de que él esté positivo, ya prácticamente estaría curado. O ya ha infectado a mucha gente y ya se curó. Que ese es otro problema. Proceso de habilitación de 10 laboratorios en hospitales regionales. Muy bien. ¿Por qué estos laboratorios regionales? En los hospitales, un ejemplo, no es posible que venga gente de Barahona al laboratorio del doctor Lefillo a hacerse una prueba. No, te le meto por allá. Por el sur, dos laboratorios van al sur. Tienen que cruzar el peaje. Igual que en la línea, igual que en la región este. Bien, eso. Por eso estoy diciendo, que eso hay, esperamos que se materialice lo más rápido posible. Fortalecimiento de la capacidad de gestión del laboratorio nacional del doctor Lefillo. Lo van a realizar, ojalá. Aprobación de siete nuevos laboratorios privados que están listos para aplicar las pruebas PCR. Estas pruebas PCR, aquí, cuando tú llamas a un laboratorio, yo solo dije aquí, que para noviembre habían pruebas. Ya espero que hayan pruebas para estos días. El próximo martes recibirán 100,000 pruebas PCR y ya se solicitará un adicional de 100,000 más. O sea, 200,000, aparte de la del martes, 100,000 más. Incremento en las afiliaciones de SENAS aplicándose automáticamente a personas que estén contagiadas del COVID. Muy importante eso. Tú entendiste ese punto, ¿no? Sí, bastante, bastante importante, porque es difícil que en medio de todo esto usted le dé COVID y usted tenga la mano pelada, que usted no cuente ni con el seguro limón y sal para usted poder curarse. Esa inclusión de estas nuevas personas que en el día de ayer estuvimos por una de las oficinas del Seguro Nacional de Salud de SENAS y estuvimos hablando con alguien ahí que nos estuvo explicando cuál sería más o menos ese proceso de la inclusión de más dominicanos al seguro médico, SENAS, a este servicio público. El seguro subsidiado. Exacto. Eso, bueno, usted va con COVID, no tiene seguro, automáticamente lo pone en el seguro subsidiado. Aumento 2,050 camas disponibles en 9 centros para el aislamiento de casos positivos que no pueden estar en su casa. Muy buena esa. Para el 30 de agosto, aumento del 20% el número de camas disponibles de cuidados intensivos, dependiendo del comportamiento de la curva. Si las curvas siguen haciendo, entonces van a aumentar las camas. Fortalecimiento del programa de medicamentos de alto costo a fin de garantizar cobertura efectiva en el marco de la pandemia. Son medicamentos de alto costo que nunca cubren los seguros. Tú vas a comprar una pasta dental especial o algo que vale 500, 700 pesos, te lo cubres. Tú vas a comprar un medicamento de 5,000 pesos, no te lo cubres. Maldito seguro del diablo que tenemos. Este pago no se muera. En los países desarrollados, tú vas a comprar seguro, cualquier medicamento y el seguro lo cubre. Llega el consejo burocracia que yo, ¿qué? Pero tú vas a comprar cualquier, una crema de sol, te dan ahí. Un amigo mío fue, no, ¿verdad? Una persona, estuvo en Europa, él sabe, fue a comprar una medicina, un asunto. Y yo, como 4 o 5 euros pagó. Compró una crema, un asunto, y pagó 25 euros. Y él le dice a la persona, tú me contó, fue como 5 euros, la medicina, ¿qué más caro? ¿Por qué la medicina aquí está barata? Y él le dice, el dependiente no, lo que pasa es que eso lo cubre el seguro. Lo cubre el seguro automático. Esto no. Entonces, eso es lo que necesitamos. Aquí no es posible que tu medicamento, tú vas con tu seguro, mira, me indican esta pastilla, ¿cuánto vale? 2,500. Ah, eso no cubre el seguro, señor. Oye, eso maldito. Pero eso no es el problema. Ese no es el problema, con relación a eso de los seguros. El problema es, con los seguros, que usted tiene un monto anual, el cual está disponible para utilizar, y si usted, agraciadamente, es de las personas que no se enferma continuamente, que está en plena salud, en pleno gozo de sus facultades, y usted no va nunca a una farmacia con una receta a utilizar su seguro, cuando pasan los 365 días del año, ese monto que usted tenía disponible para gastarlo, de un seguro que usted mensualmente paga, al año próximo usted no cuenta con ese monto, aún no lo haya utilizado. Tiene el mismo monto, pero para ese periodo. No, porque aquí hay un atraco. ¿Y eso cuarto? ¿Dónde está? Un atraco. Un atraco. Bueno, pero esperemos, Dios mediante que estas medidas anunciadas por Luis Abinader, se cumplan lo más rápido posible, tenemos, hay que dar un voto de confianza. No, claro, claro, claro. Hay que dar un voto de confianza, y uno espera que todas estas, que eran necesarias. Que uno lo que deseaba era que la autoridad, las autoridades como tal, como defensora de la nación, se sentaran, se pusieran de acuerdo, y informaran al pueblo de la situación, tenemos este, este y tal plan para ejecutar. No como lo hizo la pasada gestión, y sin ánimos de ser un bausqueador o algo así, pero la pasada gestión, no sé si fue que se cansó. Estaban cansados. En esos tres meses. Además, es porque perdieron, no querían hacer nada. No sé si fue que se cansaron o demás, por decirlo como lo decimos aquella vez, que bajaron el fusil y levantaron las manos, con la bandera blanca arriba, los rendidos. Se entregaron. Ante estas medidas que tomaron las autoridades en el día de ayer, varias personalidades de la sociedad dominicana, se manifestaron a favor de la misma, entre ellas. Es una pregunta, te puedo sugerir de que tomamos la pausa, y tras la pausa ponemos reacción. Eso es, vamos a la pausa, señor director. Vamos a una pausa, tras la pausa reacción de algunas personalidades sobre estas medidas, que ellos piensan, si son positivas, si se van a cumplir, cuál es su parecer. A ustedes no le cambien, regresamos en breve con más de Noticias CTV. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal, pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones, siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales. Todos los empleados, clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones. Así también deben mantener la distancia de dos metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido, bajantes y a través de las redes sociales. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. ¡Gracias! La prevención está en tus manos, juntos contra el coronavirus. ¿Dónde estás, Juan Carlos? Me he dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. ¡Por fin! ¿Y dónde tú estabas? ¿Tenemos una hora esperando este, hermano? ¿Y qué? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Viene Multiplay The Wing! ¡Baraje el aburrimiento, compadre! Pero vean acá, ¿te tose yo? Disfruta de Internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. ¡Baraje el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay The Wing Telecom! ¡Wing Telecom, comparte sin límites! ¿Cómo se transmite la enfermedad por coronavirus, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias? Se transmiten de persona a persona a través de tos, estornudos, manos u objetos contaminados de secreciones nasales, gotitas que salen por la boca. Por estas razones, hay que evitar los contactos cercanos. La prevención está en tus manos. ¡Juntos contra el coronavirus! ¡Juntos contra el coronavirus! Donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más. Porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo. Ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr. Porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros. Unidos como la gran familia que somos. En el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso. marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID. Asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe. Nunca perdemos la esperanza. Nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano, donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano, nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Muchas informaciones aquí en Noticias CTV y mucho más. Antes de la pausa hablábamos de las reacciones de diferentes personalidades acerca de las medidas que se han tomado o que estarán tomando las autoridades en los próximos días. William Pérez Figuereo, un reconocido personaje de lo que es la vida del transporte y todo lo demás, estuvo hablando acerca de esta situación y todo lo que estuvo sucediendo en el día de ayer en el gobierno. Escuchemos. La decisión que el gobierno tomó hoy es la correcta, porque no hacemos nada con modificar los horarios, aumentar el toque de queda, si apenas hoy hay 570 personas detenidas porque irrespetan la medida que tenemos. Entonces, ¿qué nueva medida vamos a pedir al gobierno que imponga si ni tan siquiera respetamos lo que existe? Ahora bien, hemos visto que el gobierno entonces va a subir las pruebas rápidas, va a aumentar el número de pruebas rápidas que se están haciendo a diario de 3.000 a 7.000. Eso es muy positivo y creo que con eso podemos avanzar ahora. Depende de usted, depende de mí, que funcionen o no, porque la disciplina tenemos que imponerla a nosotros como pueblo. La disciplina tenemos que llevarla a nosotros como pueblo. Y no es justo que hoy en día haya 500 y pico de personas detenidas porque respeten el horario, el toque de queda. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como pueblo. Y yo pienso que el gobierno dominicano lo hizo muy bien porque aumentó la prueba rápida diaria con esto. Choferes, cobradores, pueblo en el sentido general, pues, trabajar todo unido, avanzar con esto y respetar el protocolo y respetar la medida de las autoridades. Ahí estuvieron las declaraciones de William Pérez Figuereo hablando y apoyando estas medidas que ha tomado el Ejecutivo con relación a COVID-19. Sí, es cierto, uno espera que se cumplan. Por cierto, algo que no comentamos hoy es que el presidente Luis Abinader anunció una cumbre para la próxima semana. Uno espera que en esa cumbre, ya Lionel Fernández, previo a esto, hace un tiempo dijo, yo creo que la semana de arriba, que él está dispuesto a ir a donde le invite para enfrentar la pandemia. O sea, ya prácticamente Lionel está confirmado, ya cuando la presidencia le haga la invitación. Que me gustaría, si Luis logra sentar en una mesa, nosotros tenemos tres expresidentes, Hipólito, Lionel y Danilo. Si Luis logra sentar a esos expresidentes y él en una mesa, se va a ganar un sitio en la historia. Ya lo tiene como presidente electo. ¿Un sitio en qué sentido? Aquí en Estados Unidos, cuando el ataque de la Torre Gemela, yo recuerdo que todos esos expresidentes sentaron en un mensaje a la nación, todos juntos atrás del presidente, el presidente de ese momento era George Bush, hijo. En este caso, la pandemia, sería un logro de Luis Abinader el poder sentar en una mesa a esos expresidentes y él. Sería un gran logro y sentar líderes claves de la sociedad dominicana, la gente de participación ciudadana, tener la iglesia de un lado, tener los políticos de otro, tener a los empresarios y todos en una mesa. Sería un logro. Luis Abinader, presidente, trabaja en esa línea para que usted siente en una mesa todos estos importantes personalidades de la República Dominicana y así puedan delinear cómo enfrentar al COVID. Igual que los médicos, ya Waldo Arienzuero estuvo en la mesa, que eso es importante, ver los médicos. Y ahora hay que integrar infectólogos con Félix Igrecia, muy bueno, como Clemente Terrero, infectólogos. Es bueno que esas personas también lo integren en esta lucha, porque esto es una guerra que tenemos contra el COVID. Hay que ganarla. Entonces, todo su cerebro sentado en una mesa a trabajar por el país. Y nosotros como ciudadanos, a respetar lo que ellos decidan. Quería cerrar ese tema ahí, con esa propuesta de que Luis Abinader va a convocar el presidente electo, va a convocar a una gran cumbre y esperamos que esa cumbre, señor presidente, puedan existir todos los importantes líderes, o por lo menos que la presidencia lo invite. Y no van, lo invitamos. Yo sé que Hipólito va ahí. Lionel no se va a negar. ¿No se va a negar? Yo que no sé si Daniel lo vaya. Pero si Luis Abinader reúne a Lionel, a Hipólito y él, se reúnen los tres, y Danilo no va, quedará Danilo. Entonces, otra vez, un punto negro en su hoja de vida. Así mismo es. Y hablando de COVID-19 y todo lo que ha generado, será esta tarde, don Elio Valdés y amados televidentes, cuando el ministro de Salud Pública, Roberto Fulcar, estará hablando de ya, de lo que será el plan, las estrategias, y cómo se estará desarrollando el próximo año escolar y todas las decisiones que se tomarán en cuenta. El ministro, pese a que estuvo diciendo de que esto es lo que se estará realizando, no dio declaraciones claras y concretas. Pero escuchemos lo que este tuvo que decir en el día de ayer. No es lo que hizo la clara declaración, porque es verdad lo que dice Fulcar. O sea, si digo hoy, no tiene sentido la convocatoria de mañana. Exacto. De mañana, hoy ya en la tarde, cuáles son las medidas para el nuevo año escolar. Que hay que tener cuidado. Yo creo que no será presencial y hay que ver. Vamos a esperar. Yo, después de escuchar, por la situación que vivimos, por la incidencia del COVID, pero tras escuchar el discurso del presidente Abinader, donde este dijo que muchos estudiantes, en su gran mayoría, serán dotados de equipos tecnológicos, eso es inmediatamente una señal de que el año escolar será de manera virtual, como se realizó a final del pasado periodo escolar. Otra situación que tenemos, don Helio, y que guarda relación con todo esto de la pandemia, estado de emergencia, toque de queda, es la situación que están viviendo los comerciantes de comida rápida. ¿Qué pasa? En el día de ayer se tiraron a las calles. Se encadenó, se encadenaron en un parque de San Francisco de Macorís, exigiendo a las autoridades que los dejen trabajar de manera, por lo menos, a domicilio, haciendo servicio a domicilio, luego del pedido del toque de queda. ¿Está alimentado eso? Comerciante de comida. ¿Se está comiendo lo que va a pedir? Escuchemos lo que tuvo que decir este señor, un reconocido, una reconocida figura, allá en San Francisco de Macorís. ¿Qué es lo que dice? Dale audio. Los dueños de negocios de comida rápida, tengamos cinco meses cerrados. De nosotros dependen miles de empleados. Los compromisos de banco están igualitos. Los bancos llaman a uno diario. Queremos que nos dejen trabajar de delivery solamente. Los delivery no van a contagiar a la población. ¿Me entiendo? Desde día a día están todos los comercios abiertos normalmente, solamente los negocios de comida rápida, ¿te entiendes? Que nos dejen trabajar de delivery. Eso no es una cosa del otro mundo. Con las puertas del negocio cerrado. Con las puertas del negocio cerrado. Eso nada más es tener decisión. ¿Me entiendes? Las autoridades que tengan decisión. Porque no es una cosa del otro mundo. ¿Van a dejar que uno se ajorque o que se caiga muerto? Bueno, nosotros tenemos varios meses luchando con una simple propuesta que le tenemos, muy lógica. Lo que nosotros le estamos proponiendo a las autoridades es algo que tiene sentido y es lógico. Nosotros no queremos que nos dejen abrir los negocios de noche. Simplemente que nos dejen un cocinero, dos cocineros y los delivery. Igual como trabaja la ferretería, los bancos, la banca, todo. Todo trabaja. Entonces, si nosotros no nos dejan hacer eso, nos vamos a morir toditos, vamos a desaparecer. Yo entiendo a los... Es difícil. A los comerciantes de comida rápido. Pero es que eso es muy delicado. Porque es que si abren, lo dejan abierto, se va a perder el control. Porque ellos quieren trabajar en horas de la noche. Yo lo entiendo a él. Mira, con un delivery nada más. Esa motorita... Yo entiendo el punto de él, entiendo su situación. Pero es un poco delicado. De que vamos a abrir nada más que sea delivery. Para el personal que está allá adentro. Hay una gente. ¿Por qué va a cocinar? Él solo. Tiene tres o cuatro personas ahí cocinando. Dos delivery llevando. Y cuando te... Cierren a las 12 o 11 de la noche. ¿Quién va a llevar a esa gente? ¿No es esto? ¿Me entiendes? Porque... Dicen, no. Es un chimi. De un barrio. Que, por cierto... Abro paréntesis. En los barrios que están... Por esto que le queda aquí los barrios... Hacen lo que da la gana. Los colmados no cierran. Eso es como un negocio... Así como él dice, Eso es un negocio que hay en algunos barrios. Tú sabes que están enfrente de la casa. Que la gente... Son emprendedores. Que tienen sus negocios en sus casas. Venden comida rápida. Así que es normal. No, no se ha parado. No. No se ha parado. Para que... El nuevo ministro de Defensa... Morfa y el nuevo director de la policía... Abudicen las medidas. No, que en el día de ayer... Abudicen eso. El ministro de Interior y Policía, Chubasque, estuvo hablando de que no habrá privilegios acerca... En torno a esa situación de que muchos negocios permanezcan abiertos sin tener la autorización. Violando las disposiciones. Enérgicamente dijo que dará seguimiento... Bien, por Chubasque. Chubasque, Manda a los policías y los guardias. Demasiado guardias y policías comiendo chau. Echando nada, echando barriga. ¿Verdad? Aquí el guardia y el policía barrigú. Aquí el guardia y el policía quedan las once y media y te quieren comer. No pueden dar carrera. Aquí lo que es la barriga, una querida y una finca, eso tiene que tenerlo todo el que pasa en un rango por encima del mayor. Esa barriga yo no entiendo, no entiendo. Entonces son los militares más raros. Tú ves los gringos, esos generales cinco estrellas, flacos así, erguidos, sin barriga. Seco como la pasa. Aquí no. Aquí tú ves todos los ex generales, todos los generales, todo el mundo con barriga, igual que los policías. De un destacamento. De diez policías, siete tienen barriga. ¿Le encanta su arroz? Con una taza muy... No. Ah, yo lo hice. Yo no voy a decir dónde lo hice. No voy a decir dónde lo hice porque después no me van a entrar. Y me puse acá y conté barriga, 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 sin barriga, barriga, sin barriga, barriga. ¿Qué es esto? Oh, entonces, morfa, los guardias a la calle. Director de la policía, no recuerdo el nombre de los guardias a la calle. Los policías a la calle. Los barrios, tiran los barrios. Eso dice que, parece que pintura, parece que no se resuelve nada. Usted pone ahí dos guardias, un guardias. Y pone un motor porque se queda ahí y usted le cae atrás. Por cierto, no veo cómo le van a caer atrás a la gente porque te mandan a parar y tú sigues volado. ¿Con qué te van a caer atrás? Y lo que hay una jipeta atrás. Y le van a dar eso solo. Entonces, es en los barrios que tiran los. Porque lo de bullying, yo te mando el video para que ustedes vean por qué. Aquí no se está respetando esto. Misandro, cuando usted ponga, me dice cuando lo tengan, para que ustedes vean la fiesta que montó, digo bullying porque estaba cantando, se oía la música desde atrás. No, yo creo que no, que él no estaba ahí. ¿Él no estaba ahí? Creo que no. Bueno, pues estaba la música. Bueno, está bien, vamos a ver que él no estaba ahí. Hay una fiesta ahí en Villa Altagracia, en una finca. Póngale el video ahorita y usted lo busca y lo pone. Para que tengan una idea de qué hay que respetarlo. Ah, míralo ahí. Eso sucedió en guerra. ¿Ese fue en guerra? Sí, ese fue el de guerra. Un fietón. Ah, dale audio. De piscinas. Ey. Piscinas. Muchos romos. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! La bocina, oye esto, la bocina, usted cree posible, ahí se barajó eso, no me impreso, el video y ya, bailando, entonces en otros temas, usted sabe el caso de la niña Liz Marie, ella, la familia de ella, la niña desaparecida que fue violada y asesinada por el panadero, ahí en los mameyes, ya tiene un abogado, José Hopperman, él dijo que fue que los familiares de ella, la madre de la niña se acercó, uno lo que espera que este caso se resuelva rápido, es penoso uno tener que decir que ese cuerpecito aparezca, porque si en el cuerpo se agudiza, se pone más difícil el caso, a pesar de que él confesó, pero la prueba es el cuerpo, es la evidencia, Sí, porque el barrio destruyó el motor, destruyó todo, imagínense, porque en ese motor quizás una prueba de algo, un cabello, o una huella de la niña o algo, tú sabes, al debatrarse, no hay forma de demostrar, aunque ella entró ahí, no salió, pero el cuerpo, este código penal que tenemos es muy garantista Ese código no sirve Es muy garantista, entonces, si el abogado que le toque a ese señor es bueno, oye lo que estoy diciendo, si el abogado es bueno, ese cuerpo no aparece Hay una muy alta posibilidad Que Fácilmente ese señor no es condenado, a pesar de la confesión, porque ahí cuando él confesó, no había ni un fiscal, ni un abogado Porque aquí hay que tener cuidado con ese, ese tecnicismo, hay que cuidarlo, oiga lo que le estoy diciendo, soy delicado, confesó Y ese señor, tú, se le garantizó los derechos, que él, no, como eso fue, ah, porque él puede decir, no, yo tengo una policía que me iban a dar a golpe, tú le confesas, ya se cayó Y esa prueba, fueron adquiridas de manera ilegal De manera ilegal, que fiscal había presente, que abogado había presente de él Puede agregar algo y se cae, se cae Un buen abogado ante un tribunal tumba eso, un tecnicismo jurídico, lamentablemente, pero lo tumba, porque en el proceso de tu adquirir las pruebas No puede pasar a la ilegalidad, como ministerio público Oigan bien lo que le estoy diciendo Ojo Fácilmente ese señor, enfermo Que nadie le da un juguito con algo ahí, para ver si le da tres pasos, que no le da tres pasos, que le da dos Pero está bien Eso pudo ser coaccionado Pero hay que tener cuidado, no espera que en ese caso puedan fortalecer el expediente contra él, para que no salga más de la cárcel En otro tema, ya casi nos vamos A los perremeístas que fueron nombrados en diferentes instituciones Cuidado, 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 vayan al paso Porque es, miren, hay demasiado desempleo Y usted está votando personas de instituciones públicas porque usted llegó y tiene que poner lo suyo, hay que tener cuidado Todo tiene su tiempo debajo del sol Usted lo toma con calma, usted le dice a los perremeístas Espérense, vamos al paso No es posible que usted llegue un lunes y el martes usted esté votando gente Claro, usted tiene derecho a sanear la nómina, a ver la nómina, ver quiénes son empleados remunerados no presencial ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? ¿Tú eres empleado remunerado no presencial? No, yo trabajo No, el que cobra que no va El que cobra es una botella, pero un nombre bonito Trabajo remunerado no presencial Botella Entonces, usted dice, pero no No, así no Guarda la forma Guarda la forma, a todos se lo digo En especial a uno que dijo, un empresario Que dijo, que tenía el gobierno Que con un 30% de la empleomanía el gobierno resuelve todo No, eso es mentira Cuidado No podemos, yo soy de los que creo Oiga lo que le estoy diciendo Que el que llegó a la institución Hay 100 y tengo que meter 100 No meta 100, mete 30 Pero no bote los 100 Súbelo arriba, a otro piso Elio hizo botella No Ustedes saben cómo está ese desempleo en el país Que está perdiendo, miren cómo estaban ahí los que venden comida rápida Tienen cuidado, con cuidado por favor Por cierto Otro temita rápido ahí Fefita quiere su pensión, pero Fefita no está trabajando Pues ya tocaba, fíjate Voy a ver que está en quiebra ya Fefita tiene un enamorado ahí como de 50 años Un tipo jovencito Que ella está Parece que la está chapeando Le hizo un regalo de cumpleaños Le dio un regalo de comida Y le dijo, come Y él le dijo, pero mi amor Y tú estás comiendo Come, para que tenga energía Para que tenga energía Fefita que está viva 95 años que tiene Fefita Por cierto Yo entiendo que Si ella la necesita la pensión Que se la den Total Aquí hay un regalo de jueces Aquí hay un regalo de ex Funcionarios Que cobran 200 y 300 mil pesos pensionados Con todo el privilegio del mundo No han hecho nada Los que se beneficien del Estado Doña Fefita por lo menos nos da alegría Yo estoy de acuerdo con su pensión A Fefita Que no guarde su cuarto No sé Es otro tema Porque le den su pensión Antes de irnos a la pausa Antes de irnos Oiga lo que yo le voy a leer Oye este Twitter Te voy a leer este Twitter A ustedes, miren Espérate, de seguridad Rápido, rápido, rápido Rápido Espérate Oye este Twitter ¿Cómo que viene picantoso? Ese Twitter Este Twitter Espérate Un consejo a los nuevos funcionarios Consejo Si quieren cogerlo Me fue Perdón señor director Antes de irnos Espérase 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 No porque ¿Quién te acuerda que yo dije Ya podemos hablar por los teléfonos Y podemos Dime ¿Te acuerdas que yo lo dije en estos días? Si usted es funcionario Nombrado Recién nombrado Ministro Director Lo que sea Oigan esto Atención a todos los nuevos funcionarios Verifiquen sus oficinas y vehículos Acaban de encontrar Micrófonos y cámaras recién instaladas En el vehículo de una institución Que va a usar un nuevo funcionario El PLD Sigue en perversidad Diputado Elías Váez Muy importante ese señalamiento Miren no queremos Despedir Esta entrega No queremos despedir Sin antes dar esta noticia De la merenguera típica María Váez Quien se encontraba Enferma de COVID-19 Afectada de COVID-19 En el día de ayer María María Díaz María Díaz Sí María Díaz La merenguera típica Ay salió María Díaz Ay dámele audio por favor Gracias a Dios María Superó el COVID Superó el COVID Superó el COVID Ay que bien Está cada acordeonista Hola mis amigos Mi seguidores Hoy Compañeros de mi familia Agradecerle a Dios Estoy libre de COVID-19 Que regreses Sana y salva a mi casa Para una recuperación Quiero informarle a la población Que el COVID-19 Que el COVID es una realidad Que se lleven de las autoridades Que se cuiden Que se protejan Que se toman sus macerillas Que esto no tiene persona No tiene clase social Para atacar En el momento de la verdad Bien por María Díaz Por cierto Ponme a María Díaz Enterita Y así Tú sabes Su toque técnico Y con el galbo Elegante Su gafa María bien por ti Nosotros desde Tú sabes Este programa Varias veces Le damos oración por ella Y esperamos que muchas personas Que tengan COVID-19 Se recuperen igual que María Díaz Y despedir todos los días Es una muy buena noticia Enterita Esas cositas Yo sé que fue Franklin Mirabal Ahí va Anabel Anabel lo tiene loco Eh mañana Franklin Mirabal está loco Anabel lo tiene loco A Franklin Mirabal Loco, loco, loco Yo no sé de eso ¿Qué no? Lo que yo sé es que mañana Siete de la mañana Estaremos nuevamente aquí ¿Qué le hizo Anabel a Franklin Mirabal? En Noticias TV Mucho más ¿Qué le dio a beber? ¿Le dio a beber agua de aquello? ¡Pero hey! ¡Pero hey! De la cooperación Vamos a aplastar esta pandemia Quedándonos en casa Vamos a ser responsables Vamos a obedecer las instrucciones de las autoridades Lavemos las manos con frecuencia No salgamos a la calle Si no tenemos que hacerlo por una emergencia O por alguna necesidad de nuestros familiares Vamos a cuidar de los nuestros Esto es para todos Y es obligación de todos Esto es en serio Quédate en casa ¡Muño! ¡Pero hey! No salgamos a la calle La mujer que a mí me gusta Tiene algunas celulitis que me encantan Gracias 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 Gracias